Los 5 mejores productos de pulsera Ojo Turco. Descubre los mejores diseños. Recientemente compré la pulsera Sabelax de 7 nudos en rojo y estoy muy contento con ella. El hilo rojo es muy suave, y la calidad de la pulsera es excelente. Me siento seguro usándola ya que me ofrece protección contra el mal de ojo y buena suerte. Me encanta que sea unisex, es perfecto para parejas. Además, la pulsera tiene un significado especial para mí ya que está inspirada en la Kavbala. Estoy muy contento con mi compra y la recomiendo a todos. Me encantaron estas pulseras Sabelax. Están hechas de hilo rojo con 7 nudos, y un ojo turco como amuleto de buena suerte y protección. Son perfectas para regalar a mi pareja como símbolo de nuestro amor y para mí misma para sentirme segura. El diseño es moderno y elegante, y me encanta la idea de que sean una pulsera Kavbala. Son cómodas de usar y me encanta que sean unisex, así que puedo usarlas con cualquier look. Son una hermosa adición a mi colección de joyas. He comprado la pulsera Mystic Jewels by Dahlia y estoy encantada. Es una pulsera Kavbala con 7 nudos de hilo rojo con un ojito pequeño en plata bañada en oro. Es unisex y ajustable, además de ofrecer protección contra el mal de ojo. Me encanta el diseño y la calidad de los materiales. Es muy suave al tacto y el brillo de la plata bañada en oro le da un toque especial. Estoy segura de que me va a ofrecer buena suerte y me hará sentir protegida. Estoy muy contenta con mi compra. Me encanta esta pulsera de plata de ley 925 con cadena de ojo malvado de estilo turco. La circonita cúbica brillante le da un toque de elegancia, y la hace perfecta para usarla tanto de día como de noche. La calidad de los materiales es excelente y el diseño es hermoso. Me encanta el hecho de que es unisex, por lo que es perfecta tanto para mujeres como para niñas. Estoy muy contenta con mi compra y la recomendaría a todos. Estas hermosas pulseras Kastan me encantaron desde el momento en que las vi. Están hechas a mano con ojo maligno de ojo rojo, lo que le da un toque único y distintivo. Son ajustables, por lo que se pueden usar con facilidad. Su diseño es simple pero elegante, y me encanta que sean un símbolo de protección, buena suerte y amistad. Las pulseras son perfectas para usar en cualquier ocasión, ya sea para salir con amigos o para un evento formal. Me encanta que sean un regalo perfecto para mi familia y amigos, para que puedan sentirse protegidos. En general, estas pulseras Kastan son hermosas y de buena calidad. Me encanta que sean una forma única de mostrar amor y lealtad a aquellos que quiero. Estoy muy contenta con mi compra y las recomendaría a cualquiera. Recuerda que hay más información y los enlaces de los productos en la descripción del vídeo. Nos vemos en el próximo vídeo.